bienvenida a audiencia internacional Eurasia, estamos en un programa absolutamente especial porque vamos a abordar China, Eurasia, ya hemos dicho que es un bloque con sumas consideraciones, vistas, perspectivas, proyecciones. Hoy retomamos, realizamos la segunda interview a un experto, estamos hablando del licenciado Lucas Villacenín, es filósofo especializado en comunicación política, director de la Ruta China punto com, un site muy interesante para abordar perspectivas y plataformas de China, integrante del Instituto Democracia, claramente hay muchísimos artículos y también otros autores en la Ruta China punto com sobre el desarrollo pasado, presente y futuro del gigante asiático. Lucas, muchas gracias nuevamente para con esta sesión de entrevista para Radio Buenos Aires Internacional, Eurasia, muchísimas gracias. No, gracias a vos Roberto por invitarme a conversar sobre estos temas y poder discutir con tiempo y con paciencia temas que son complejos para poder explicarlos y hacerlos entender, poder jugar a tratar de entender o mirar una perspectiva distinta de lo que muchas veces se ve. Exacto. En los medios sobre la política internacional. Sí, así es. Escribiste un artículo muy interesante sobre el ascenso, el triunfo de Joe Biden y la contextualización que hay para China, ¿verdad? Allí había una plataforma que usó Obama, que usó Pivote Asia, que usó Trump en distintas situaciones y ¿qué es lo que estaría ocurriendo, Lucas, con Biden en la Casa Blanca en referencia a China? Creo que es muy interesante pensar a Biden como, o Biden mejor dicho, en perspectiva, ¿no? Porque Biden no es un recién llegado a la Casa Blanca, no es un outsider de la política como era Trump en 2016. Biden fue el vicepresidente de Obama y hoy lo que está proponiendo, si uno lee lo que escribió, lo que propone su plataforma, lo que repitió durante su campaña, es que va a intentar volver a la política o al espíritu de la política que tuvo asistiendo Obama, que es una política de tinte globalista, es decir, apostar para potenciar las normas de la globalización bajo el liderazgo norteamericano, es decir, más o menos lo que se puede pensar que pasó en el mundo después de la caída de la Unión Soviética, a fin del año de los ochenta, a principios de los noventa, hasta la crisis financiera del dos mil ocho, por lo menos, es decir, un globalismo impulsado con el liderazgo norteamericano. La realidad es que Obama intentó hacer eso, lo intentó llevar adelante y fracasó, no porque Obama haya sido bueno, malo, haya que discutir sobre la gestión de Obama, sino que se planteó una estrategia para frenar el ascenso de China, que ya se veía en ese momento que era un peligro para el liderazgo norteamericano, con la estrategia del pivote Asia. ¿Qué implicaba esto? Principalmente frenar el ascenso de China cooptando intereses en Asia, en la región del Pacífico, fundamentalmente, con el Tratado del Libre Comercio, el Transpacífico, se llamaba en siglas en inglés el TPP, que lo terminó firmando Obama y que Trump a los dos días de gobierno lo dio de baja. Esa fue la estrategia, que también incluía el Tratado de Libre Comercio como el TIP con Europa, que el mismo Tratado del Libre Comercio tampoco nunca se llevó a llevar adelante con Europa. Quedan dos grandes mega tratados de libre comercio sin ningún parangón en los tratados previos, no estamos hablando de un Tratado de Libre Comercio ni siquiera como era lo del ALCA. Estos son diez veces, en términos económicos, lo que eran los tratados previos, los que se pudieran discutir, o los que existen ya con Canadá o México. Esa estrategia fracasó porque fue derrotada políticamente por Trump y fundamentalmente porque necesita una consistencia en el tiempo. Es decir, bueno, puede estar dos años proponiendo algo, dos años proponiendo otra cosa, después volver. Bueno, eso no funcionó hace siete, ocho años cuando se discutían estas cosas. La iniciativa de la franja y la ruta que proponía China era prácticamente insignificante en lo que era la relevancia global. Y hoy en día es una de las pocas iniciativas globales que implica inversión y desarrollo de infraestructura. Es decir, más de 80 países subieron desde el 2015 en adelante al Banco Asiático de Inversión y Infraestructura de la franja y la ruta de la seda, que es la herramienta para financiar ese proyecto. Y Estados Unidos está desarmado diplomáticamente después de la gestión de Trump y Biden viene a proponer que relanzara ese proyecto. Pero ya no como Obama, sino en una clave que continúa lo de Trump en una lógica más de guerra fría. Es decir, Biden viene a dividir que hay un mundo libre que sería Estados Unidos, las democracias, o entre comillas democracias occidentales, versus las creptocasias de Oriente, versus a los autoritarismos, incluso que hay en Occidente. Y bueno, eso es una tensión compleja porque estás trasladando una lógica de guerra fría a una forma de disputa global con una propuesta que ya fracasó. Y eso va a generar mucha incertidumbre sobre qué va a implicar en los próximos años, la verdad. Bueno, ahí digamos, hay un punto también nuevo que Biden retomó la frase de Estados Unidos en un liderazgo mundial, ¿Verdad? Si bien aparenta haber un cambio de dirección con respecto a China y con las beligerencias o las tensiones que tenía Trump, evidentemente la pregunta es si cabe allí pensar qué tipo de negociaciones comerciales puede reventar Biden o si va a haber al menos un cambio por lo pronto en la estrategia comercial. Las tensiones van a pasar por otro lado fundamentalmente, por lo menos en lo inmediato, no sé si en el largo plazo. Primero porque el acuerdo que se llevó adelante entre Trump y Xi Jinping a partir de a principios de este año ha sido exitoso para ambas partes en parte, para China proveerse de alimentos, para Estados Unidos para vender soja, no ha sido algo y se ha cumplido. Incluso hay nuevas fases que están en renegociación, caray, habrá que ver qué funciona con eso. Lo que fue claro es que la confrontación en estos meses Trump lo expresó por el lado de la xenofobia, hablando del virus chino, atacando a China. La confrontación ya no se trata de un porcentaje de un arancel más, un porcentaje de un arancel menos, sino que estamos hablando de una confrontación de disputa hegemónica, en la cual Estados Unidos se había amenazado y en vez de buscar una lógica de cooperación o de integración y generar menor daño posible, lo que está buscando todo el tiempo es frenar a China. Bueno, ahí Biden es claro, su estrategia va a pasar fundamentalmente por esta idea de reunificar al mundo libre, con su concepto de mundo libre y democrático, bajo la lógica liberal, en el cual va a buscar refortalecer de nuevo la alianza con la Unión Europea y fundamentalmente tratar de aislar nuevamente a China y a potenciales aliados como Rusia, con excusas y con argumentos que ya no van por solamente por los acuerdos comerciales o por las tarifas o los aranceles o los adampinos, las patentes, como ya viene siendo con Trump, sino que le agregan nuevas agendas, como los derechos humanos, en la clave norteamericana, va a empezar a hablarse mucho más de lo que pasa en Hong Kong, de lo que pasa con la confrontación con Taiwán, lo que pasa con las minorías étnicas uigures, en el oeste de China, y ese tipo de conflictos van a aparecer más, igual que incluso con argumentos ridículos como el medio ambiente, es decir, Biden acusa a China de ser el país que más emite carbono en el mundo, sí, pero per cápita, si lo contamos, Estados Unidos, cada habitante de Estados Unidos emite el doble de lo que emite cada chino. Bueno, estamos hablando de que vamos a empezar a encontrar una agenda mucho más hipócrita de la agenda norteamericana, en el cual no sólo van a intervenir los estados, sino que van a volver a tener mucho más peso las ONG, las agencias del Estado norteamericano, que ya en la América Latina las conocemos y sabemos cómo operan en los últimos años, que han facilitado, apoyado golpes de Estado y ataques a la democracia directa, que van en contra de lo que discursivamente propone Biden. Ahora, Lucas, uno recorre este trayecto y piensa entonces en agendas nuevas, estrategias nuevas, para confrontar, como bien decías, algunos países con los cuales hay tensión, en China, Taiwán, Japón, ¿Sí? Pero también digamos, la agenda del cambio climático que aparece con mucho pronunciamiento por Biden en la actualidad. Tema Europa, allí Europa está en un punto bisagra muy especial, por un punto se siente gravitada por Washington, pero por otro está necesitando cada vez más del mercado de Rusia y de China. Sí, la posición de Europa es interesante porque Europa está en una encrucijada, ¿No? Porque hace años es una economía que prácticamente en los últimos tiempos no ha crecido, ha superado la crisis, claramente la situación, no ha superado la crisis del 2008 de manera exitosa, han resurgido fuerzas de ultraderecha, nuevas fuerzas de izquierda, los gobiernos son gobiernos débiles, la Unión Gran Británia se va de la Unión Europea recientemente, es decir, es una Unión Europea mucho más débil de la que veíamos hace 20 años, mucho más dependiente incluso de también de China y de Rusia, como decís, tanto en la provisión de recursos energéticos como de tecnología incluso ya, y menos dependiente de Estados Unidos, porque la dinámica global fue llevando hacia eso, pero ideológicamente coincide esa agenda, ¿No? Tenemos una agenda que habla abstractamente a veces de los derechos humanos, que toma lo del medio ambiente pero no se hace cargo de resolverlo, y bueno, ahí tenemos, es decir, las disputas ambientales van a ser un ejemplo de eso, ¿No? Es decir, en Europa se cansan a hablar los dirigentes políticos de la lucha contra el cambio climático, pero son los países que más contaminan, son los países que menos están haciendo para llevarlo a cabo, no sé, hay un prejuicio sobre que China es el país que más contamina en el mundo, sí, es cierto, es el que más contamina, pues el que tiene una cuarta parte de la humanidad en un país, algo que no pasa con ningún otro caso, y es cierto que también se ha contaminado mucho en las últimas décadas, y es un problema del desarrollo chino en la contaminación, lo que hay que discutir también es qué se está haciendo, porque uno se tiene que hacer cargo de su herencia, de lo que hizo, y de qué está haciendo, yo qué sé, yo no escuché por lo menos a ningún líder occidental decir cuándo va a tener una huella de carbono neutral, en qué año, Xi Jinping agarró y en la última asamblea de la ONU, dijo que dentro de 40 años van a lograr una huella de carbono neutral, eso implica que van a dejar de, van a generar la misma energía limpia que la energía que es contaminante, y de hecho lo están haciendo, porque son el líder en la producción de energías limpias del mundo, bueno, hay que criticarlos, hay contaminantes, y bueno, pero son los que están haciendo, no es el foco de la crítica, no puede estar en ese liderazgo, en esa política, sino que claramente pasa por otro lado, y eso es una forma de las cuales Europa está en una encrucijada, en la cual va, por cierto, no está mal que relance las relaciones con Estados Unidos y lo lleve adelante, yo creo que eso va a ser muy fructífero para todos, el tema es que qué potencial hay para que Estados Unidos se maneje con esa prepotencia y ese liderazgo que lo caracterizó durante décadas, y en un mundo que ya no es igual, nadie acepta ya el liderazgo, y además, estamos en una, cualquiera que conoce la dinámica del funcionamiento entre las instituciones globales como la OMS, la OMS, el G20, cualquiera, la cumbre del acuerdo climático de París, bueno, pues, de un día para otro entrar y salir y hacerte cargo de tu herencia, sería como que Argentina vaya a negociar al FMI, y así fue Macro, entonces no te pagamos, no, no funciona así la cosa, vos sos argentina, tenés que hacerte cargo y ver cómo resolvés ese conflicto, te hará más tiempo de gracia, podrás negociar mejor, podrás proponer algo que trate de evitar los daños que generó el gobierno anterior, pero vos sos argentina, y Estados Unidos se va a tener que hacer cargo de la herencia de Trump, la herencia de Trump que se pasó por encima de todas las instituciones globales que tiene paralizada la OMS, que ha insultado durante todo el año contra la OMS, que no cree en el cambio climático, bueno, que ha hecho desastre con las políticas migratorias, por lo menos discursivamente, a veces en los daños materiales no son concretos, pero eso discursivamente y en lógicas diplomáticas tiene un peso muy importante, porque la diplomacia se maneja con otra clave, que es la clave de los medios de comunicación, es decir, si durante vos, tu Estado durante cuatro años dejó de hacer política en esos ámbitos, vos tenés un retroceso muy importante, y lo que te decía antes de la ruta de la, la nueva ruta de la seda versus las propuestas que tenían globalistas de Estados Unidos, si vos durante cuatro o cinco años dejaste de hacer una política consecuente como un Estado, siendo Estados sólidos y fuertes y con capacidad de acción como es China o Estados Unidos, eso tiene un peso enorme en el curso de las, de los hechos a lo largo de los, de diez, veinte, treinta años. Ahí Lucas, ahí Lucas, hay una ventaja sorprendente de China, porque la política entonces de China es, la trazabilidad es compacta, es lineal, digamos, avanza en metas, en objetivos, sin embargo, la otra política parece interrumpirse por las propias gestiones, ¿no? Con lo cual ya hay objetivamente un marco diferencial bastante importante. Sí, claramente mucho se habla de que a veces los gobiernos de los países orientales que no tienen una lógica democrática tal cual se la piensa en Occidente, tienen ventajas potenciales para el mundo en el que vivimos, en donde son fundamentales decisiones, muchas veces uno habla del tema climático, del tema migratorio, del tema de la pobreza, de los objetivos que busca alcanzar la humanidad en las próximas décadas. Y eso no solo implica el esfuerzo de un país, está claro, para algo existen las instituciones globales, para algo se crean las instituciones en donde los gobiernos dialogan para cómo lograr objetivos, porque no alcanza que un país lo haga. Así también pasa con las generaciones y los liderazgos. Es decir, cuando uno ve lo de China, no es que está viendo el resultado de que Xi Jinping es un genio como líder, no, Xi Jinping es el seguidor de Jujintao, Jujintao de Jiang Zemin, Jiang Zemin de Deng Xiaoping, y bueno, podés hablar de maoísmo, pero hay una línea de desarrollo, una coherencia grande, no es que le permite cierto éxito. Hay que pensar a pensar también los modelos y los funcionamientos de la democracia en Occidente, no como en el sentido, bueno, hay que restringir las democracias, no, no. Más democracia siempre es la solución. El tema es que es fundamental poder construir los consensos necesarios para lograr crecimientos y estabilidad en largo plazo, porque si no es inviable, en Argentina lo estamos viendo. Es muy difícil vos poder proyectar un desarrollo como económico en el mediano y largo plazo si cada cuatro años viene un gobierno que dice, sí, a partir de hoy vamos a tener una política totalmente liberal, que vamos a dejar entrar y seguir divistas, y que se jogue toda la plata y que van a hallar inversiones que después nunca llegan, y después viene otra, y dice, no, no vamos a poder dar, vender ni siquiera 50 dólares por habitante porque no hay divistas. Es como que entras en una lógica en donde la economía no funciona, bueno, eso en el nivel global se está notando, y esa falta de mirada a largo plazo de los gobernantes de occidente es una debilidad muy grande. Sumado, por supuesto, Lucas, también hay que decirlo al acuerdo que tiene China, si bien, digamos, logra zanjar las tensiones que tiene, digamos, en el mar, las tensiones marítimas o las tensiones con ciertos países vecinos, tiene también un apoyo, un acuerdo muy importante con Rusia, militar y estratégico. Lo que pasa en realidad es que Rusia y China se necesitan mutuamente, es decir, entre los dos saben que están reconfigurando un orden multipolar. Después pueden tener sus diferencias a través de adentro de Asia, puede haber hasta disputas en determinados aspectos, en determinadas fortalezas y debilidades que tenga cada país, cada liderazgo, que son liderazgos que no son lo mismo, si bien desde Occidente lo vemos como si fuera lo mismo, con un prejuicio que no comprende los valores y los objetivos de gobierno muchas veces. Si uno hace una encuesta en cualquier lado de China, el objetivo del gobierno no es que uno lo pueda elegir cada cuatro años, puede estar bien o mal, cada cultura elige como elige su gobernante. Uno te busca una lógica, te busca una prosperidad, la armonicidad, cosas que uno ve que en Occidente están faltando y uno ve que hay cuestiones a largo plazo que en los dos países, tanto en Rusia como en China, permite una estabilidad y una perspectiva en el mediano y largo plazo que hacen que los dos países se necesiten mutuamente y empiecen a comprender cómo funciona un mundo que ya no va a depender tanto de lo que decía un presidente, un gobierno, sino que si asumimos que los problemas que tenemos son mucho más importantes, requieren mucha más fuerza y mucha más estabilidad en el tiempo, hay que empezar a comprender a los distintos actores y jugar de manera más armoniosamente justamente y con menos beligerancia y menos pirotecnia discursiva como nos acostumbró Trump en los últimos años. Por eso también hay el desafío porque si evidentemente Biden baja o decide dejar esa confrontación discursiva o esa beligerancia, belicosidad, yo pienso o se puede pensar cuáles son las nuevas cartas o cómo va a jugar. Ahora, pudiste claramente a la audiencia, le ha quedado creo que clarísimo, nuevas nuevas plataformas o nuevas cuestiones las cuales Trump, Biden puede emplear justamente para posicionarse con China. La cuestión tecnológica que abordamos ya en la entrevista anterior es sumamente importante, la tecnología, inteligencia artificial, aeroespacial, el posicionamiento de Beijing en tecnología 5G, 6G y Estados Unidos por detrás presionando para que todavía se espere por el tema de los 5G. También esto forma parte de una fricción demasiado dura y que en algún momento se va a tener que resolver. Sí, o tal vez que no se resuelva nos va a salir muy caro a todos. A todos, digo, no solo a China y a Estados Unidos, sino a todos incluyéndonos a nosotros. Defensivo eso, Roberto. Yo creo que el centro de la disputa con China no pasa, si queremos, es decir, no hay un centro, es decir, hay una multiplicidad de herramientas de confrontación, por eso es una disputa hegemónica. En la clave de Estados Unidos no lo suena si China, que se dice que ellos no están, están en su voluntad expresa, por lo menos, ha impulsado una disputa hegemónica, porque su apuesta es por un mundo multipolar y por eso lo hablamos recién con Rusia. Pues si tenemos que poner, focalizar un centro de la disputa entre Estados Unidos y China, no es el comercio, estrictamente, no es tampoco la vacuna ni el virus, como dijo Trump los últimos meses, no es tampoco los derechos humanos, la principal diferencia es cuestión de disputa, ni tampoco es el ambiente. La principal diferencia que se da entre los dos países y que están en el centro de la disputa es el desarrollo tecnológico, que lo reconoce Biden en su artículo que escribió hace pocos meses cuando habló de la política internacional de su posible potencia del gobierno en su momento. Cuando dice que reconoce que China en los últimos años ha logrado un desarrollo tecnológico más alto que Estados Unidos, no más alto, tal vez más alto que ellas, sino que el salto que ha dado en el desarrollo de patentes, el desarrollo de tecnología de las comunicaciones, el internet de las cosas, un montón de cuestiones más que la vemos todos los días, con noticias pequeñas, pero que van mostrando ese avance, que dicen que está en el centro del debate de eso, ¿no? Está, sí, va a haber sanciones, Biden habla de sanciones a las empresas de comunicación que apoyan la represión en China, por ejemplo, cuando en vez que trajea Huawei porque hace competencia desleal, como puede ser Trump, o porque es un peligro para eso, va a decir que ahora es un problema que Huawei puede colaborar con las represiones en China. Y bueno, entonces tenemos que prohibir todas las empresas porque las empresas de Occidente, Facebook, colaboran con que haya una dictadura en Bolivia, sirviéndole, no sé, servicios a la oposición boliviana, que es un golpe de Estado, podría ser cosas así, una cosa paranoica y ridícula, que haga una disputa tecnológica en esa clave, pero Biden parece que va por ese lado, por lo menos. Sí, y eso es muy importante para tener en cuenta, porque si uno no está alerta de que se van a venir a hablar del medio ambiente para, en realidad, de las luchas ambientales, para frenar el desarrollo tecnológico de China, uno puede entrar en cualquier disputa, y sí, en China contamina mucho, sí, en China no se respetan los derechos humanos, cosas que pueden ser ciertas o no, pero hay que saber que en el fondo esa disputa no está, si es como, hoy Evo Morales da un ejemplo concreto, decía, a mí no me dieron el golpe de Estado por el 10% más, por un punto más, un punto menos, me dieron el golpe de Estado por el litio, ¿por qué? Porque el litio es la herramienta fundamental que tiene potencialmente Bolivia para el desarrollo de un montón de tecnologías. Bueno, hay que entender que detrás de todo eso está el litio, sí, está el litio, después hay un montón de cuestiones que hay que discutir y hay que aceptar y hay que rever, pero si uno no comprende dónde está el centro de la disputa de poder en un territorio y uno entra en cualquier debate con una ingenuidad muy grande. También, también se desprende de lo que vos decís, es la posición negociadora de cada país, es decir, cómo negocia Occidente, cómo negocia Oriente, si bien el tema central implica a las materias primas, puntualmente en América Latina, estamos hablando del litio, también ahora surge el tema del litio en el Perú, que tiene una reserva muy extensa, y básicamente el triángulo Bolivia, Chile y Argentina, es China necesita, o todos los países necesitan el litio, sí, es un material indispensable para la formulación de la informática primera plana. ¿Vos crees que, apuntando al comentario convergente que hiciste recién sobre Bolivia, la asunción reciente, ya en horas del presidente Luis Arce Catacora, sí, y del vice David Choquehuanca en esta elección, donde Bolivia retoma el sendero democrático que estaba suspendido, pero también retoma una nueva línea, sí, que se había visto interrumpida, ¿Puede cambiar, puede afectar en algo? Porque básicamente la paz tenía una marcada tendencia y muy trabajada con Oriente, ¿No? Podemos citar a Irán, podemos citar a Rusia, a China propiamente, ¿Crees que entonces esto pueda acelerar o pueda despejar una política más fluida América Latina con China? La verdad que no tengo certeza para responder eso ahora. Creo que la llegada de Biden cambia las reglas de juego. Creo que Biden, para poder discutir seriamente en América Latina, va a tener serios problemas si se comporta como Trump, porque no es Trump, claramente no es Trump, podemos criticarnos de muchas cosas a Biden y a Trump o a quien sea, pero no es lo mismo, hay que poder comprender las diferencias, si es más bueno o más malo, hay que ver en qué es más bueno y en qué es más malo, y eso lo vamos a empezar a delinear cuando empiece a gestionar y a gobernar. Lo cierto es que, claramente, América Latina es un territorio desde la óptica norteamericana, en el cual se va a intentar frenar el avance de las inversiones de China. De hecho ya lo hizo el gobierno de Macri con algunos proyectos, ya lo venía haciendo muchos gobiernos de centro-derecha antes apoyados e incentivados por la gestión de Obama, y Biden yo creo que tiene un problema que más allá de China, para tener que buscar la forma de reconstruir un diálogo de interlocutores válidos en América Latina, porque Trump realmente hizo un caos. Obama lo fue fogoneando, tal vez impulsando sectores de nuevas derechas, que tal vez eran menos reaccionarias que las que hoy vemos con Bolsonaro, pero que un ejemplo eso era la llegada de Macri, cuando yo recuerdo ahí en el artículo, cuando Obama llega y se saca las fotos con Macri en marzo del 2016, está demostrando un éxito de que América Latina podía volver a realinearse automáticamente con Estados Unidos, con una cara mucho menos violenta, mucho menos de tinte fascistoide, como es la de Bolsonaro, y su alineación con Trump. No es lo mismo, es decir, como Macri y Bolsonaro, no es exactamente lo mismo, aunque Macri pueda parecerse a Bolsonaro muchas cosas. Pero creo que Trump tiene, hoy lo charlamos con unos colegas, que hay tres problemas que tiene Biden en América Latina, y son tres nombres. El primero es Bolsonaro. Bolsonaro es el trumpismo en América Latina, y es el líder del país geopolíticamente más importante de Sudamérica. Exacto. Es muy complicado, si vos querés realinear a la reelección con tu lado, que tu principal socio sea el que es tu principal opositor en tu país. Sabemos que la política interna y la política externa no se diferencian mucho, y que eso trae costos. Es decir, no sé, Alberto Fernández no puede hacerse amigo de Bolsonaro sin que su electorado en Argentina lo repudie. Y además, y además, y además, y además, Jair Bolsonaro apostó públicamente y directamente por Donald Trump, ¿no? Es derrotado, y hay que ver qué pasa en los próximos meses con Bolsonaro, no sabemos. Después, dos problemas que sí involucran mucho más directo incluso a Estados Unidos, tienen que ver con dos instituciones que son muy importantes. Una que tiene que ver más con la política, que es la OEA, que está presidida por Cruz Almagro, que llegó en la gestión de Obama en su momento, en 2015, pero se reunió directamente con Trump y hizo guasadas. Lo que hubo en Bolivia avalando un golpe de Estado es un papelón institucional que deja a esas instituciones sin capacidad de realmente tener crédito, por lo menos para muchos países de América Latina, ya puede, no sé, qué crédito tiene para hablar en Venezuela, si las elecciones son legítimas o no, pueden ser legítimas o no, incluso se puede discutir muchas cosas, pero la OEA ya no puede discutirlo, es como ahora, mientras esté presidida por Almagro. Y el BID, Cleber Caron, es el primer presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es latinoamericano, y lo hizo a costa de la diplomacia trumpista, apoyándose en todos los gobiernos de derecha o de ultraderecha en la región, sirviéndolo a Trump. Bueno, es difícil que se pueda sentar, lo difícil que Biden pueda tener respeto siquiera de personajes como Evo Morales, o de Uribe Sars, en este caso, como presidente de Uribe, mientras vos sigas reconociendo a Almagro, después que hizo el golpe de Estado. Con Argentina hay una relación parecida, sale FMI con medio, Argentina va a tener una política más realista, pero Argentina tiene un candidato que conocía al BID, y había trabajado al BID durante muchos años, y que era un candidato que era Gustavo Belli. Sí. Era mucho más capacitado que seguramente Cleber Caron, por más que, no sé si no lo conozco, no conozco mucha vida de Belli, pero conozco lo que escribe, sé dónde trabajó, sé que desarrolló su trabajo ahí, que puede ser más o menos interesante, pero tenía más conocimiento de eso que Cleber Caron, seguramente, porque lo de Cleber Caron es una cuestión ideológica, es un sector de ultraderecha de Estados Unidos, que estaba alineado con Trump, no tiene experiencia en la limitación de bancos, de bancos regionales, nada por el estilo. Bueno, eso trae un costo diplomático, y es una consecuencia que sigue, no es que se va Trump de la Casa Blanca y se va Almagro al otro día, no es que se va Cleber Caron al otro día. Biden podría dar un buen gesto, sacándolo, es decir, sabemos que el poder norteamericano es más importante que la opinión de cualquier gobierno latinoamericano en esas instituciones. Pero bueno, eso sería Bolsonaro, Biden y Cleber Caron, son tres muestras de los problemas que tiene Biden para poder reconstruir un diálogo en América Latina, con todos los actores de manera relativamente armoniosa, si es que no quiere entrar en la lógica de gobiernos malos, gobiernos buenos, y tiene el problema que los gobiernos que él puede considerar buenos, que se alinean con Estados Unidos, son justamente los que en su política local le juegan para el otro lado, como el caso de Bolsonaro. Ahora, ahora, ahí vemos un punto y retomamos, si te parece importante, el concepto que gozamos recién, es decir, Oriente tiene, en este caso China, con toda su plataforma, con toda su extensión, con toda su estructura, evidentemente ha desarrollado una linealidad, una progresividad que no puede encontrar, ¿sí? Occidente. Los propios errores, las propias debilidades, las propias valencias, y la falta de cohesión, propiamente anuncian una diferencia que juega a favor, en este caso, de China, más allá, por supuesto, de las divergencias que sostenga la dinámica en la política internacional. Lucas, quería ir al punto también de, hubo una exposición internacional de importaciones de China, ¿sí? Eh una plataforma intersectorial que proporciona oportunidades de negocios, esto lo dijo Liu Xiaobin, subdirector general de la empresa Nashi Fukuyoshi, en China. Eh por supuesto que eh hay un dato muy interesante, el cual eh pude eh subrayar, que es que eh tienen una capacidad de venta muy fuerte, el mercado chino es un atractivo, ¿sí? No solamente por supuesto por el eh vasto potencial que tiene en las ventas, sino que representa más del cincuenta por ciento de sus ventas en Asia. Marca también un liderazgo eh en la propia Asia, en la propia región, también tengamos en cuenta que está el sudeste asiático, ¿sí? Eh y se está abriendo cada vez más o prosigue el mercado dentro del Asia mismo. Sí, hay dos cuestiones importantes. Primero si queremos verlo en la clave de de la influencia norteamericana en el sudeste asiático, hay que tener en cuenta que Estados Unidos era el principal socio comercial de todos los países del ASEAN hace veinte años, hoy el principal socio de China. Correcto. Sí, si queremos ver un proceso más pequeño de los últimos años, Japón, por ejemplo, era uno de los principales aliados, lo sigue siendo, geopolíticamente, Estados Unidos, internos militares, políticos, de vínculos hasta culturales en Asia con Estados Unidos, y era tal vez la herramienta con la cual siempre Estados Unidos buscaba frenar a China en su desarrollo comercial, si queremos ver una lógica de disputa más en esta clave. Y por eso no participaba, de hecho, el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo se lo crea China en disputa con que Estados Unidos y Japón en el Banco Asiático de Inversiones frenaban su avance. Bueno, eso cambió ahora a Japón, cuando Trump terminó con su estrategia globalista, no es que Japón dijo, ah, sí, yo termino con mi estrategia de integración global, no, yo me desarrollé, crecí, funcioné, funcioné, voy a seguir funcionando con esta lógica. Entonces se ha tenido que acercarse más a China a pesar de insultos permanentes que se dan los líderes por cuestiones históricas, porque a veces Japón reivindica las masacres que hizo en el noreste de China durante las invasiones del fin del siglo XIX o durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esas cuestiones se ha tenido que acercar más a China. Bueno, y un dato para tener en cuenta sobre más conjuntural, sobre el vínculo, está muy vinculado a esta feria de importaciones que se dio la semana pasada en China. Sí. Es que todavía creo que es terna el día, creo que es terna mañana, si sigue yendo la semana pasada solamente, esta feria de importaciones, es que ahí habló Xi Jinping después de, unos días después de lo que fue la reunión del Comité Central del Partido Comunista Chino, y ahí se está discutiendo el nuevo Plan Quinquenal, que es el décimo catorce, si no me, creo que sí, décimo catorce, Plan Quinquenal de China, en donde ahí está planteado que el centro del desarrollo de China, para los próximos años, después de la crisis de la pandemia, y todo lo que estamos viviendo todavía, es fundamentalmente desarrollar el mercado interno. Es una lógica más neocaynesiana, que es algo que ha venido haciendo China durante el último tiempo, pero incluso no ha sido tan explícito en los últimos años como sí lo es ahora, en donde China se asume como el motor realmente de la economía, algo que no hacía antes, sino que buscaba mucho más la integración en esas cadenas globales de valor que le permitiera escalando y transformarse en una potencia tecnológica, sino ahora transformarse directamente en el centro del consumo y el desarrollo del consumo, fundamentalmente, en China. Y eso está pensado como centro del desarrollo de Asia. Es decir, ya lo es en los hechos, sino que ahora, no solo en términos comerciales, sino del consumo, y dice, bueno, una cosa es que consuma más Uruguay, que puede ser un país que aprecian mucho, pero tiene 2 o 3 millones de habitantes, es decir, y otra cosa consuma mucho China, que tiene 1.400, es decir, el crecimiento de ese consumo cambia la economía regional inmediatamente, al otro día. Es decir, es una cuestión de escalas. Y bueno, eso en las ferias estas se notó mucho, en donde Xi Jinping lo dijo, es decir, nosotros apostamos al crecimiento de China, pero el crecimiento de China es el crecimiento del mundo. Bueno, es algo que muy poco pueden decir hoy en día, hoy en día, a mí me sirve que crezca Estados Unidos, sí. Estados Unidos crece el 1%, ¿cuánto de ese 1% implica crecimiento para América Latina y para Europa, simultáneamente? Muy poco. Que China crezca el 1% más, el 1% menos, y cambia un montón en el mundo. Que no cambia que crezca el 1% cualquier otra economía. Bueno, por eso es el crecimiento y la reactivación de la economía china es una de las pocas buenas noticias que podemos ya tener en estos últimos meses del 2020. Y Lucas, también el esquema de negociación de China, decimos, donde se dice mucho el win-win, ¿no? Ganar, ganar de ambas partes, es decir, se puede negociar, no son negociaciones cerradas, sino son negociaciones con un cierto punto de apertura, apunta que los países centrales y periféricos acceden a la financiación de las obras de infraestructura que, por supuesto, florecen o dinamizan las economías, y las empresas chinas van a mostrar el potencial para desarrollar estas empresas. Creo que por allí, entonces, viene marcada una estrategia de China de cooperación, de win-win, y de mostrar una negociación diferente a la que está mostrando hasta ahora los países desarrollados de Occidente. Me interesa lo que decís porque es interesante por una noticia que me sorprendió por la circulación que tuvo justamente en el portal de la ruta china, que les invito a leerla. Uno cuando administra a veces los portales se da cuenta de cuándo se lee más una nota que la otra, cuánto circula, y me sorprendió la circulación que tuvo esta noticia. China lanzó el viernes pasado 13 satélites a el espacio. Diez eran fabricados con desarrollo de una empresa argentina, Satelogic. Obviamente creada con apoyo del INVAP en 2010, etcétera. Pero hay un prejuicio con que China viene a reprimarizar América Latina, que China lo único que busca es saquear territorio, y no es que China, a la Argentina solo le interesa la sofá, que por cierto es lo principal que exportamos, y por mucho, y es real, tiene un peso enorme, pero en general también le importan satélites a China, no es que haya un bloqueo a que Argentina le importe productos con alto valor agregado. Yo creo que cuando se habla de esto de la relación guin-guin, muchas veces China es bastante explícito a veces con lo que quiere y lo que dice, de hecho, por ejemplo, con América Latina escribió varios libros blancos, varios documentos políticos muy importantes, en donde dice qué es lo que está buscando, nosotros estamos principalmente buscando abastecernos de productos que nos sirvan para abastecer la alimentación de nuestra población, las energías y los servicios básicos, etcétera, no sé, quiere el cobre de Chile, quiere el petróleo de Venezuela, quiere Argentina, quiere soja, de Brasil, quiere soja, quiere chanchos, no sé, bueno, y a su vez, dice, bueno, y queremos que esto sea algo fructífeno y que lo hagamos ganando, bueno, porque haya comercio con China, no es que salís ganando vos, está bien, sí, vas a ganar, hay empresas que están llenas de plata, pero si cada uno, América Latina, si cada país, incluso, cada sector, no se plantea una estrategia mediano y largo plazo, sobre qué quiere China, va a pasar lo que quieren los chinos, y los chinos no pueden estar pensando en qué es lo mejor para Argentina. Claro, pero allí justamente, Lucas, es interesantísimo, estamos hablando con Lucas Villasenín, ya en la recta final de la interview, y agradeciéndole, por supuesto, profundamente esta sesión a la entrevista con Radio Buenos Aires, internacional, Eurasia, nos aporta su sus grandes conceptos muy sumamente interesantes, también quiero abarcar a todos, es director de la ruta china punto com, es un site donde también hay artículos muy interesantes, propiamente el director y de otros expertos en China, porque aquí también juega la el factor de fortaleza y debilidad de cada país o de cada bloque, sin embargo uno puede pensar que no puede salir tan favorecido, pero quizás salga más favorecido que en tablando un Telmec, que es ahora el acuerdo que tiene Canadá, Estados Unidos y México, o lo que era el NAFTA en su momento, es decir, evidentemente hay asimetrías y cobra un papel muy importante, según lo que estamos comentando y lo que vos estás explayando, analizar, es apasionante analizar las asimetrías en cada país, en cada bloque, con respecto a la hora de negociar. Sí, las asimetrías existen, es decir, negar las asimetrías es lo que se suelen hacer a veces en esos tratados que vos estás hablando, no sé, que nosotros en Argentina siempre lo graficamos con lo que pasaba en el Pacto Roca-Ranziman o los tratados coloniales que se hicieron en América Latina, en donde los ingleses siempre graficábamos, los ingleses tenían libre navegación de nuestros ríos y nosotros nunca íbamos a mandar a un barco a navegar los ríos interiores de Gran Bretaña, y ellos querían la libre navegación para venir a saquear y llevarse todo de más barato y más rápido posible a su tierra. Bueno, la desigualdad existe y negarla es ridículo, en América Latina yo creo que hay conciencia de eso, y creo que los gobiernos progresistas, incluso no progresistas, de derecha, tienen conciencia de las asimetrías. Lo que para mí nos está faltando es poder pensar en qué sectores nosotros podemos avanzar en esa agregación de valor en las exportaciones. Correcto, sectores estratégicos. Sí, y te vas a dedicar a vos a vender algo más que no sea productos primarios o agroindustriales. Es decir, bueno, pero eso implica un desarrollo y una posibilidad de lo que hablamos antes, también de proyectos políticos que puedan pensarse más allá de una gestión de gobierno muchas veces, porque vos podés tener proyectos de exportar algo, pero eso cualquiera que conoce un poco, básico, yo conozco cuestiones laborales a veces, cuestiones de estos temas, no es que lo lográs en dos meses, tres meses, seis meses, lo lográs en años, y cuesta un montón, no es que a ninguno se le pueda ocurrir exportar algo y lo hace porque en unos días, es una cuestión de decisiones políticas y de firmas de documentos, es buscar quién lo compra, cómo lo compra, cómo lo paga, con qué acuerdos, con qué aranceles, es un tema de largo y mediano plazo que no lo resuelve. Muchas veces cuando discute, por ejemplo, el tema de la carne porcina, que creo que lo charlamos la otra vez, hay una idea de que, bueno, vos firmás algo y ya está todo, y tiene que estar todas las consecuencias que puede producir ambientalmente el proceso, no, bueno, hay que hacerlo, es fundamental que sea sustentable, que no contamine, es decir, hasta el empresario chino que invierte, después lo que pasó con la gripe porcina africana, es el principal preocupado de que no se mueran los trans, más allá de esos debates, vos tenés que poder pensarlo en el tiempo, eso no podés pretender que de un día para el otro esté todo o no esté nada, y actuar como una lógica de, como si fuera una discusión de Twitter, el desarrollo y la planificación económica de un país en el medio y largo plazo. Lo que es importante tener en cuenta con China, a diferencia, como a grandes rasgos, y que sí puede ser una discusión más twitera, si la queremos decir, que con un par de frases la podés sintetizar, es que China es el mercado del mundo que hoy en día más crece, más creció y más va a seguir creciendo en los próximos años, es decir, si uno piensa un desarrollo integrado, que puede ser que uno tiene que pensar en la integración económica con la Unión Europea, con Estados Unidos, con potencias económicas, que de hecho ya existen, existen. Mercados se hacen más competitivos que complementarios que complementarios, es decir, en esos casos, pero no son mercados que están creciendo, que tienen una perspectiva de crecimiento muy grande, y no son mercados en los cuales podés entrar porque hay una expansión de esos mercados, es decir, lo que hablábamos antes, es decir, son mercados que crecen tal vez, poco, y que tienen niveles muy altos, y el mercado está abastecido, si queremos pensar en la lógica de un supermercado lleno y un supermercado vacío, es un supermercado lleno, en donde ya van los clientes de siempre, y listo, el otro es un supermercado que se está empezando a llenar, y que cada día tiene más clientes, y que cuanto más cosas llevan, más fondo las vacías quedan, bueno, vos tenés que buscar la forma de abastecerlas, que queremos ver en esa metáfora, y China nos permite pensar en esas escalas, es decir, realmente, si uno quiere pensar en algo que no sea una cuestión de quedar bien con un, ay sí, ya un acuerdo con la Unión Europea, porque me cae mejor que China, no se trata de eso, es decir, se trata de un mercado mucho más dinámico para cualquier que mide los números básicos de la economía. Para eso se requiere, para eso se requiere un equipo de trabajo, un equipo técnico, pero también una visión política, y también una ingeniería, ciertamente, una ingeniería financiera, una ingeniería, una planificación económica, en tiempos donde se debate también si hay o no plan, si lo debe haber o no, evidentemente, hay que aprender a trazar ciertos vectores que pueden ayudar, y que son los que finalmente van a demostrar en los resultados, si la nación avanza o no avanza con respecto al desarrollo global, ¿no? En este caso, digamos, estamos hablando del aspecto comercial o de intercambio de valores, pero claramente me parece que el desafío de de los países en América Latina, por ejemplo, por caso, es la ingeniería, realmente la ingeniería a todo nivel, una ingeniería, una visión macroeconómica y macro política, por supuesto, de acuerdo y de alcance duradero, que es lo que va a demostrar los resultados que son los que se pueden medir, ¿sí? Y se pueden evidenciar en propiamente en los, en el crecimiento, en el desarrollo. Sí, y una cosa más para agregar ahí. A ver, Lucas. Es muy importante en los casos de China, Rusia, y este tipo de países que se manejan con lógicas a veces muy distintas a las de que nosotros estamos acostumbrados en Occidente. Correcto. Bueno, las inversiones llegan o no llegan porque falta confianza en el mercado, los mercados no confían en Argentina, se dice muchas veces, nos cansamos de escuchar esa frase en los últimos años, ¿eh? Sí. Y con una entidad abstracta que nadie sabe quién es en los mercados, cómo deciden, qué pasa. A diferencia de ese misticismo sobre los mercados, las inversiones muchas veces con China, los desarrollos comerciales con China, incluso hasta cuestiones como la vacuna, que vimos que tiene que ver con la política, si no es casual que el día que se anuncia a lo de la vacuna, el embajador ruso en Argentina se reúne con Cristina Kirchner en el Senado, es decir, lo de China también es muy parecido, necesitas una arquitectura diplomática muy fuerte, una cuestión de respeto político hacia esos países, es decir, no es lo mismo que con China se sienta sentar, se empieza a sentar a discutir un gobierno que respeta la cultura china, que respeta los intereses chinos, que respeta muchas veces cuestiones de sufrimientos coloniales como sucedió en China, desde Argentina con el cual compartimos un montón de interés, y Brasil podría compartirlo, pero ¿qué pasó? Apenas arrancó la pandemia, el hijo Bolsonaro se puso a tuitear en contra del virus chino, eso en China no es gratis, es decir, hay una cuestión política, y esto no lo deciden los mercados, no es que cualquier argentino va y se sienta en Shanghái y se le ocurre vender millones de contenedores de soja y los vende, o millones de contenedores de vino y los vende, no, lo que sea, no, el Estado, por eso el caso del acuerdo de, por ejemplo que repetimos el tema del acuerdo de exportación de carne porcina, la intervención del Estado en esos proyectos es muy importante, porque sin la intervención del Estado no existen los marcos generales sobre los cuales se desarrollan los negocios con esos países, porque esos países a diferencia de lo que piensan mucho, planifican su desarrollo y lo planifican en función también del mercado, pero la planificación y el marco general lo hace el Estado, no es como tal vez decir, bueno, con Europa, sí, vamos a un par de ferias, hacemos un par de misiones comerciales y vendemos, no, tiene que haber una diplomacia activa que pueda pensar y desarrollar eso, y por eso es muy importante que Argentina cambie también su visión que tiene el mundo, porque si uno compara la cantidad en términos de las necesidades de Argentina, si hablamos que una de las prioridades en términos de comercio internacional o de agregar valor a nuestras exportaciones, es China, si uno ve las misiones diplomáticas, cómo están conformadas en Argentina, cuáles son las prioridades de los diplomáticos en términos generales de Argentina, muchas veces pasa por Europa, pasa por Estados Unidos y no pasa por China justamente, si uno conoce la cantidad de funcionarios que están trabajando en la embajada en Beijing o cómo trabajan, se dan cuenta que es muy precaria la estructura diplomática que Argentina tiene hacia esos sectores, hacia esos países, porque no estamos hablando de China, pero estamos hablando también de todo lo que es el sudeste asiático, que se está empezando a transformar en el centro de la habitación de la economía global. Bueno, claramente creo que ha sido una entrevista esclarecedora, Lucas Villacenín, te agradecemos profundamente, queda en marco, por supuesto, una nueva interview y el reloj a lo que hacemos diferencia, el reloj de cada país, de cada nación, los modos y los tiempos de negociar, las asimetrías, los desafíos que tienen, cómo cada país, en cierta manera, está inducido a generar anticuerpos propiamente para crecer y para demostrar, en este caso, una diplomacia, incluso una paradiplomacia, también ya que está tan en boga el concepto de paradiplomacia, para generar justamente el crecimiento y el desarrollo de los países. Te agradecemos profundamente, Lucas Villacenín, tu artículo en la rutachina.com y en otros sites, aportando una visión desde lo filosófico, quiero, digamos, recalcar que Lucas ha tenido, digamos, varios artículos, también como cualidad, muy interesantes, es filósofo especializado en comunicación política, director de la rutachina.com, integrante del Instituto Democracia. Lucas Villacenín, te agradecemos profundamente este acceso para Radio Buenos Aires Internacional, Eurasia, hablando de China, estrategia, plataforma global, Estados Unidos y las nuevas incidencias, América Latina. Ya hemos hablado esta, esta segunda interview de tópicos, de temas, de mayor alcance, por supuesto, amplificando y profundizando en los temas, te agradecemos profundamente esta interview, Lucas. Muchas gracias a vos, Roberto, a todos los oyentes, y a disposición para cuando les parezca, para que podamos cerrar sobre estos temas. Bueno, seguramente la audiencia va a estar expectante, vamos a reiniciar otra vez, seguramente, no será la última, sí, interview, vamos a seguir con próximas interviews, también vamos a invitar seguramente articulistas de la rutachina.com, también que tienen creo que miradas y posiciones tan interesantes como las del director, con el cual estamos hablando, Lucas Villacenín, y agradeciéndole profundamente por este mano a mano, esta interview tan enriquecedora para toda la plataforma y audiencia de Radio Buenos Aires Internacional, Eurasia, gracias, licenciado Lucas Villacenín, y nosotros nos reencontramos la próxima edición de Eurasia aquí, en Radio Buenos Aires Internacional.